Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de Dingos. Hoy vamos a tener un tema súper interesante y es sobre todo lo que necesitas saber para irte a estudiar a Reino Unido. Y para tratar el tema de hoy, quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial. Desde Londres, hoy nos acompaña Sofía Ramírez, experta en visados en Dingos. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión en el podcast de Dingos, así que eso. Gracias por contar conmigo. Nada, a nosotros también nos hace muchísima ilusión tenerte hoy con nosotros. Y lo primero que hacemos siempre en nuestros podcasts es preguntar si quieres un café o en tu caso, quizás quieres tomar un té al estilo inglés. Pues sí que soy más de té. O sea, apenas tomo café, así que té. Té como buena británica adaptada. Vale, pues ¿qué tipo de té quieres que te sirvamos? Pues, por ejemplo, el típico breakfast que toman aquí siempre en los desayunos o un Earl Grey, cualquiera. Me vale. Venga, perfecto. Pues marchando un té para Sofía y comenzamos con la entrevista. Y para comenzar la entrevista, lo primero que nos gustaría saber a todos es realmente quién eres y que nos cuentes un poquito tu experiencia en el extranjero. Vale, pues mira, te cuento. Yo estudié traducción e interpretación y a raíz de eso me fui de intercambio a Australia en 2017. Seis meses. Entonces nada, estuve en Australia, me lo pasé genial, me encantó. Y cuando volví a Sevilla unos meses después, de casualidad, pues tenía un conocido que conocía a otro compañero de Dingos, a Oscar. Y me dijo, oye, mira, estás buscando a alguien en el equipo en Sevilla, ¿qué tal te interesaría? Y yo dije, pues mira, sí, me ha encantado Australia. Me encantaría trabajar en algo sobre Australia. Y entonces en 2018 empecé con Dingos como guía. Después me dediqué también a coordinación de administración. Y ya después me especialicé en visados, que es lo que llevo haciendo pues hace más de un año. Y nada, llevo el departamento de visados. Y después, a principios de 2020, me vine a vivir a Londres. Y aquí sigo desde entonces. Y entonces, a día de hoy, o sea, ahora mismo te estás dedicando a ayudar a los estudiantes internacionales desde Reino Unido, ¿no? Sí. Desde Londres. Sí. Bueno, y seguro que estás súper acostumbrada a que te hagan un montón de preguntas nuestros estudiantes. Entonces, te quiero poner en el caso, si yo fuese uno de ellos ahora mismo y te preguntase, Sofía, es que estoy muy perdido, me da miedo viajar al extranjero, porque es que no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo nos podéis ayudar en Dingos? Sí, a ver, todo el mundo nos pregunta lo mismo cuando empieza, ¿vale? Pero precisamente por eso está Dingos, ¿vale? Nosotros, yo creo que Dingos se creó con la idea de que fuéramos como la familia de los estudiantes cuando se van fuera y pues no, no están en casa, ¿vale? Entonces, nada, nosotros nos encargamos de todo el proceso. Y cuando hacemos todo el proceso, realmente es todo el proceso desde el principio, desde que el estudiante empieza a pensar, quiero irme a Reino Unido o a Australia o a Canadá, hasta que llega, ¿vale? Entonces, nada, lo que queremos es que la experiencia sea algo que de verdad disfrutes, ¿vale? Algo memorable que después te acuerdes y eso, y pienses en lo bien que lo pasaste. Y, bueno, la clave es que nosotros nos centramos mucho en ver qué es lo que es mejor para cada persona, ¿vale? Cada estudiante tiene unas inquietudes, unos intereses, así que nosotros cogemos el caso de cada una y pues hacemos todas las gestiones que necesiten, ¿vale? Matriculación en el curso que le interese, temas de seguro médico, el visado, ¿vale? Y nada, pues eso, en Dingos cubrimos todos los servicios y ayudamos en lo que haga falta. ¿Qué tienes que llevarte en la maleta? Dependiendo de dónde vayas, también tenemos instrucciones sobre qué es lo que tienes que llevarte. Claro, es que realmente no es lo mismo viajar a Australia que a Reino Unido, ¿no? O sea, que al final hay que saber también un poco cómo son los climas de cada sitio y qué tienes que llevar a la maleta. Así que hasta Dingos te ayuda en qué tipo de prendas puedes escoger para llevarte en tu maleta. Pero es que antes de planificar tu maleta hay que tener claro y planificado cuánto dinero necesita una persona para irse a estudiar a Reino Unido. Entonces, como en los podcasts anteriores hemos puesto casos concretos de estudiantes, en este episodio también queremos poner un caso de estudiar un curso de inglés en Londres. Sí, pues a ver, esto como en todos los destinos, ¿vale? Te diría, no es algo específico de Londres. Cambia mucho, sobre todo si tienes en cuenta que no entra en juego solamente el precio del curso en sí, sino todos los gastos después de la estancia, ¿vale? El alquiler, comida, transporte, ocio, todo, ¿vale? Y nada, esto también depende mucho de la persona, ¿vale? Además hay gente que le gusta hacer fiesta, le gusta comer fuera, hay gente que no, que a lo mejor quiere más viajes o que quiere habitación pues individual o con baño privado, cosas así. Entonces, todo esto pues al final afecta al precio, ¿vale? De lo que te vayas a gastar al mes. Aún así, podemos dar como aproximaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un curso de inglés en Reino Unido, ¿vale? Pues calculamos que normalmente de media vas a gastar entre 191 y 425, 27 libras a la semana, ¿vale? Pero esto siempre dependiendo del tipo de curso, la duración, la escuela, ¿vale? Y cómo lo financies también. Después, por ejemplo, el visado. Si haces el short term student visa, ¿vale? Son unas 186 libras y el student visa más largo son unas 348 libras. Después, vuelos. Pues, por ejemplo, vuelo a Londres. Desde España puedes encontrar muchísimas ofertas, ¿vale? Yo que miro constantemente, va, digo, mira, me voy a España, vuelvo a Sevilla, me voy a Madrid un fin de semana. Si coges vuelos con tiempo hay muchísimas ofertas, ¿vale? Te puede salir súper barato. Después, desde destinos como, por ejemplo, Latinoamérica, pues sí que te sale algo más, ¿vale? Calculamos que sobre 687 libras o algo así. Otras cosas como, por ejemplo, el seguro médico, pues lo puedes encontrar desde 10 libras a la semana, lo cual está bastante bien. Y, por ejemplo, una habitación en un piso compartido, pues puedes encontrarla desde incluso 420 libras al mes, más o menos, diría, ¿vale? Hay muchísimas opciones de alojamiento, sobre todo en Londres. La compra, pues unas 150 libras al mes, pero igual aquí hay muchísimos supermercados, ¿vale? Entonces, después, cuando llegas, pues ya vas viendo, oye, a lo mejor me conviene más comprar en este sitio o compro ciertas cosas aquí y otras aquí y al final te acabas gastando menos, ¿vale? Entonces, también eso depende mucho de la persona. Y después, otras cosas como, por ejemplo, internet, la línea del móvil, ¿vale? Igual, hay planes súper baratos, 10 libras al mes, que tengo yo, es eso, 10 libras un poquito menos. Y ya, por ejemplo, otro tema interesante, el transporte, ¿vale? Que eso, que si, por ejemplo, vives en Londres, pues lo coges mucho, ¿vale? Yo cojo el transporte bastante. También depende de lo que cojas, si coges autobús, metro, ya depende de lo que más te interese, pero calculamos que es sobre unas 123, 125 libras al mes, ¿vale? Por dar una aproximación. Vale, perfecto. O sea, que realmente es lo que al final también sucede en el resto de países, de destinos que tenemos. Todo depende un poco del tipo de vida que tú lleves, ¿no? Entonces, si quieres tener, claro, pues si quieres hacer una compra mucho más grande, pues al final te va a salir todo más caro. O sea, que realmente lo que nos interesa de estas preguntas que hemos hecho a Sofía sería lo que sería un gasto fijo, equivalente para todo el mundo igual, sería aparte del curso de inglés en Reino Unido, que sería más o menos, como has dicho, creo, Sofía, entre 190 libras hasta 427, creo que me has dicho, a la semana. Sí, por ahí. Entonces, esto sí que sería lo que sería lo más fijo junto al visado, dependiendo qué tipo de visado necesites. Claro. Luego ya los vuelos, seguro médico, un poco todo esto es muy variable y todo dependerá, pues eso, de lo que nos comenta Sofía, que depende de tu estilo de vida y de lo que tú quieras gastar. Entonces, bueno, ahora mismo acabamos de hablar sobre realmente un curso de inglés, pero que sepáis que también hay un montón de cursos que podéis estudiar en Reino Unido. Entonces, si queréis echar un ojo, os vamos a dejar en la cajita de descripción un post con todos los cursos que podéis cursar en Londres, ¿vale? Ahora que ya sabemos más o menos por cuánto dinero podemos irnos a Reino Unido, ahora vamos a ver el cómo, o sea, cuál sería el primer paso. Entonces, para ti, Sofía, ¿cuál sería el primer paso para poder irte a estudiar a Reino Unido? Pues, a ver, sin duda, escribir a Bingo, ¿vale? Nosotros a día de hoy tenemos redes sociales, tenemos la página web, entonces es súper fácil ponerse en contacto, ¿vale? Solamente tienes que rellenar el formulario de la web o eso, escribirnos en Instagram, en Twitter, donde quieras. Y así es como empezamos el proceso, ¿vale? Una vez que nos escribes, pues te ponemos en contacto con un guía de Bingo que sepa del tema que a ti te interesa, ¿vale? Por ejemplo, si te quieres ir a Canadá, pues una persona que te puede asesorar sobre Canadá o sobre el Reino Unido, según lo que quieras. Muchos de nuestros estudiantes vienen a Londres, ¿vale? Es un destino clásico, diría, sobre todo si te interesa estudiar inglés. Y nada, pues si te interesa venirte a Reino Unido o a Londres, pues te pondremos en contacto con un guía que, pues eso, conozca la ciudad o conozca el país y te pueda asesorar sobre cuáles son los pros y los contras de venirse a Londres, qué cosas necesitas, todo el proceso. Bueno, y que sepáis que también os vamos a dejar el link de contacto en la cajita de descripción por si queréis empezar a enviar los mensajitos y así nuestros guías Dingo se pongan en contacto con vosotros lo antes posible, ¿vale? Bueno, Sofía, y como me comentabas que estás en la ciudad de Londres, tú ya que llevas ahí varios años viviendo, nos encantaría escuchar tu opinión sobre esta ciudad. ¿Cómo la describirías? Pues, buah, pues la verdad es que hay muchísimas cosas que me gustan de Londres. No puedo quedarme con una sola, pero te cuento. A ver, lo primero, lo que a mí más me llama, ¿vale? Hay muchísima oferta cultural. O sea, yo que vengo de una ciudad pequeñita, más o menos en España, ¿vale? De Sevilla. Pues, lo que más me gustó de llegar aquí es siempre hay planes, siempre tienes cosas que hacer los fines de semana, exposiciones, fiestas, eventos, yo que sé, de todo tipo, conciertos. O sea, que eso, nunca te aburres. Sí, además, ¿tú eres fan de Harry Potter? ¿Puede ser? Sí, me encanta. O sea, justo hace una semana estuve en el parque de Harry Potter que hay aquí en Londres. O sea, que sí. Justo me acordé de ti porque compartimos en redes sociales un reel justo de los estudios de la Warner, de Harry Potter y demás y me pareció una pasada. Es increíble. Yo he estado allá dos o tres veces. Ya digo, la última vez hace justo una semana y es genial. No solo eso, hay muchísimos tours en la ciudad de partes de Londres que han salido de las películas de Harry Potter. Entonces te hacen tours y te lo enseñan. Hay más cosas de Harry Potter que no voy a decir, pero el que venga a Londres que las descubra si le gusta Harry Potter. Entonces, genial. No queremos spoilers, ¿eh? No, no, no. No spoilers, no spoilers. No digo nada, pero eso. Está genial. Entonces eso, lo que te decía. Muchísima oferta cultural. Después también el tema laboral, ¿vale? Muchísima gente se viene a Londres porque tienes muchas oportunidades de trabajo y es cierto, ¿vale? Es muy fácil, digamos, encontrar trabajo en tu especialidad. Yo diría más que en España, ¿vale? Y también otra cosa que me encanta es que nunca desentonas. O sea, hay gente de todos los sitios. Yo a veces que voy a andar por la calle y digo, parece que estoy en España. Hay españoles por todos lados. Otras veces está lleno de gente, yo que sé, de India, alemanes, lo que te imagines. Entonces, es eso. Es la sensación de que tú vas por la calle y nadie desentona. Todo es parte del conjunto de Londres. Y no sé, a mí eso me encanta también. O sea, que es una ciudad súper multicultural y digamos que hay oportunidades laborales para crecer realmente dentro de tu sector. Sí. Y otra cosa que comento, porque a mí, por ejemplo, que me encanta salir a comer. Me encanta. Y los que me conocen lo saben. Otra cosa que es genial de Londres, hay muchísimos restaurantes y sitios de comer. Es verdad que dicen que la cocina de Reino Unido no es la mejor, pero es que es verdad que aquí la gente no sale a comer comida de Reino Unido. Sale a comer comida de mil sitios diferentes. O sea, hay restaurantes de todo lo que puedas imaginarte. Así que eso. Eso también es otra cosa genial. Yo estoy contigo, ¿eh, Sofía? A mí también me encanta salir a por ahí a comer y cenar. Así que me va a tocar ir a Londres a haceros una visita. Sí, sí. Bueno, pues entonces, como estamos comentando, es súper importante al final, a la hora de dirigir el destino, pues que nos fijemos un poquito también en el estilo de vida que tenemos cada uno, ¿no? Esto es al final la opinión de Sofía. Es una ciudad muy acorde a lo que a ella le gusta. Por ejemplo, mi estilo de vida está muy ligado a Australia. Me gusta mucho el surf, un poquito el clima es diferente. Entonces, al final, siempre vosotros os tendréis que fijar en qué estilo de vida tenéis y cuál es la ciudad que más os gustaría. Pero vamos, que Sofía, nos has acercado bastante, bastante a cómo es el estilo de vida londinense. Vale, y pasando a la siguiente pregunta, nos gustaría saber realmente cómo elegir el curso y cómo es el proceso de matriculación en Dingos. Pues a ver, Dingos, lo que he dicho antes, te ayuda con todo. Y una cosa que quieres recalcar, creo que es importante y gratis. Nosotros no cobramos un extra por hacer el servicio y creo que es una cosa que es importante que los que nos estén escuchando lo sepan. El primer paso, como he dicho, te pones en contacto con Dingos. Nosotros te ponemos en contacto con un guía que se especialice en tu destino y esa persona, por ejemplo, te va a ayudar con todo el tema de la matriculación. Si te interesa un curso de inglés en Londres, se van a dar todas las opciones de escuelas, cursos, precios y nos encargamos de todo. La matriculación, digamos, que es el primer paso del proceso antes de pasar al tema del visado y otras acciones. ¿Y qué tipos de cursos se pueden hacer en Reino Unido con el visado de estudiante? Pues específicamente de inglés, por ejemplo, te puedo decir que hay cursos de muchos tipos. Hay cursos de inglés general, intensivo, también preparación para títulos oficiales tipo los de Cambridge, inglés académico, para negocios, individual, en plan, cursos ya más específicos para lo que le interesa a cada persona y también, por ejemplo, cursos de preparación para profesores, es decir, gente no nativa que quiere dedicarse a dar clases de inglés. Guau, este dato, la verdad que me deja súper intrigado porque todos solemos conocer los cursos de General English o cursos de preparación para títulos oficiales que me parece algo un poquito más genérico, ¿no? Pero esto que es tan específico inglés para profesores, o sea, ¿esto realmente cómo funcionan estos cursos? Sí, pues la verdad es que es bastante común aquí, yo ya conozco a gente que lo ha hecho y nada, son cursos de inglés, eso es lo que te comentaba, específicos para gente que no es nativa y quiere dedicarse a dar clases de inglés, pues por ejemplo, imagínate, vienes de España y tú quieres dar clases de inglés en España, puedes hacer este curso. Duran entre dos, sí, dos semanas, ¿vale? Es la media, con unas 25, 26 sesiones o, bueno, clases a la semana y normalmente el requisito principal es que tienes que tener una base de inglés, ¿vale? Porque como la idea es que después puedas dar clases directamente, sí que te suelen pedir a lo mejor un nivel C1 o C2 de inglés, ¿vale? También depende un poco de la escuela. Los tipos de cursos de preparación para dar clases, acreditaciones más conocidas, ¿vale? Son Celta y Tesol, ¿vale? Son de las dos que más se ofertan y eso lo que básicamente hace es que te capacitan para poder dar clases de inglés fuera de Reino Unido en este caso, ¿vale? Pues me parece súper interesante la información que nos estás contando, Sofía, para todos aquellos que queráis hacer cursos específicos para dar clases de inglés, pues mira, aquí en Londres tenemos este tipo de cursos que ya te digo que me ha parecido súper interesante la información que nos estás dando, Sofía. Y para todos aquellos que no lo sepáis, existen varias opciones de visado que te permitirán estudiar en Londres. ¿Cuál debemos elegir, Sofía? Pues esto también depende del estudiante, ¿vale? Y del curso, lo explico. La opción uno, ¿vale? Es que puedes venir sin visado. Si tienes pasaporte europeo o de algunos países de Latinoamérica como México, Chile o Argentina y vas a estudiar menos de seis meses, en principio no necesitas visado para estudiar inglés. Después tenemos también la opción del Short Term Study Visa, ¿vale? Que es un visado de estudios para cursos que rondan de seis a once meses de duración, independientemente de la nacionalidad. Es decir, si eres, por ejemplo, español y quieres estudiar más de seis meses, este es el visado. Y después tenemos también el Student Visa, ¿vale? Que es para cursos de más de once meses de duración, igual, independientemente de la nacionalidad. Entonces, la situación es, si, por ejemplo, quieres estudiar un curso de menos de seis meses y no tienes pasaporte europeo ni de México, Chile o Argentina, como hemos comentado, es posible que necesites el visado de turista, por ejemplo, para poder entrar y estudiar en Reino Unido, ¿vale? Un ejemplo, si vienes de Colombia o de Ecuador, pues este sería tu caso. También, bueno, siempre recomendamos puedes consultar la página del gobierno de Reino Unido porque ahí aparecen todas las instrucciones sobre todos los tipos de visado que necesitas según tu caso, según eso, el curso que te interese, el tiempo que quieras estar en Reino Unido y así te haces una idea de cuáles son las opciones que tienes. Lo importante aquí, ¿vale? Es que eso, independientemente de cuál sea tu nacionalidad, qué es lo que quieras hacer, nosotros en Mingos te vamos a ayudar con el proceso de una forma u otra. Lo que hay que hacer es lanzarse y escribirnos, ¿vale? Y la persona que se te asigne pues te va a informar de todo, te va a decir qué tipo de curso te viene mejor, según lo que te interesa, qué tipo de visado te haría falta o si no te haría falta visado, qué escuelas son las mejores y todo lo que necesites pues eso, para instalarte y venirte a vivir en este caso pues a Reino Unido. Bueno, y ahora que estamos ya casi en Reino Unido solo nos quedaría preparar la llegada. ¿Cómo te ayuda a Dingos con los preparativos antes y después del viaje? Mira, lo que te comentaba antes, los primeros pasos son la matriculación en el curso, la gestión del seguro médico y en caso de que lo necesites del visado. Esos serían como los tres trámites principales, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho eso, tenemos una serie de servicios adicionales pensados tanto cuando llegas ya al destino como antes, ¿vale? Para prepararte. Por ejemplo, te ayudamos con el alojamiento, ¿vale? Eso es una cosa que los estudiantes nos preguntan mucho. Oye, mira, no estoy seguro, ¿qué hago con el alojamiento? ¿Qué crees que es lo mejor? Lo miramos, ¿vale? Una vez que ya tengas hecha la matriculación y el visado, nos ponemos contigo y te decimos, mira, estas son las opciones que hay, lo que te recomendamos según lo que te interese. Vuelos, por ejemplo, también, ¿vale? Que necesitas ayuda cogiendo los vuelos porque estás inseguro. Nos encargamos también de hacerlo. Y cuando llegues a Reino Unido, ¿vale? O a Londres, hacemos una serie de servicios extra te activamos la tarjeta SIM, ¿vale? De la línea nueva que vayas a tener de teléfono en Reino Unido. Te ayudamos a abrir la cuenta bancaria, conseguir la tarjeta de transporte, ¿vale? Aunque tengo que decir que en Londres, por ejemplo, es muy cómodo porque no necesitas una tarjeta de transporte específica. Con tu tarjeta del banco vas pagando en el metro, en el autobús, donde quieras, comodísimo. Pero eso, si vas a un sitio donde haya falta coger una tarjeta de transporte, lo hacemos. La primera compra, ¿vale? Que hay mucha gente que me dice, oye, mira, pues eso, es que no conozco los supermercados, no sé dónde suele comprar la gente, qué supermercado me recomiendas. Incluso podemos hacer la primera compra contigo, ¿vale? La persona que lo haga contigo va a ser alguien que vive en tu destino y te dirá, oye, pues mira, este sitio está muy bien para esto o te recomendamos este. O sea, cuando decimos todo, realmente es todo. Todo lo que se te pueda ocurrir, Dingos te lo hace. Bueno, y lo más importante de todo esto es que todos los servicios que nos acaba de comentar Sofía es que son gratuitos, ¿cierto? Totalmente. Lo que comentaba, nosotros no cobramos un extra por los servicios, todo está incluido en, digamos, lo que nosotros hacemos por el estudiante y eso también se deja muy claro durante el proceso de asesoramiento. Tu guía te va a decir, pues mira, todas estas cosas te las ofrecemos que tú después no las necesitas porque a lo mejor, imagínate, conoces la ciudad a la que vas o no te hace falta. Genial, pero nosotros te lo ofrecemos igualmente por si lo quieres. Bueno, y para todos aquellos que no han escuchado los episodios anteriores del podcast, os recordamos que en Dingos tenemos un montón de tips para comprar vuelos baratos en el extranjero. Así que os dejamos un post en la cajita de descripción con toda la información acerca de encontrar vuelos baratos. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas frecuentes. ¿Vamos a ello, Sofí? Vamos, genial. Venga, pues comenzamos con la primera pregunta. Hoy nos ha escrito Martina Fernández desde Argentina. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo puedo estar en Londres con un visado de turista? Hola Martina, pues mira, si tienes pasaporte europeo, ¿vale? O en tu caso, si tienes pasaporte argentino o de México o de Chile, puedes hacer turismo en Reino Unido hasta seis meses sin tener que solicitar el visado, ¿vale? Y lo bueno es que durante estos seis meses no solamente puedes viajar, sino que también puedes estudiar pues inglés o el curso que quieras, ¿vale? Mientras que dure no más de seis meses. También comento, si eres de otro país, ¿vale? Si no eres argentina o europea, por ejemplo, Colombia o Ecuador, pues sí que tendrías que solicitar un visado de turista para poder entrar y estar en Reino Unido pues eso, los seis meses que te interesan. Perfecto, o sea, realmente Martina, en tu caso, como eres de Argentina, tendrías que quedarte con la primera opción que nos acaba de comentar Sofía. Y pasando a la segunda pregunta frecuente, nos escribe Alejandro Vicedo desde España. ¿Cuánto se tarda en realizar todos los trámites de la visa de estudiante para Reino Unido? Pues para que Alejandro lo sepa, bueno, y cualquiera que nos escuche, diríamos que de media a unos tres meses, ¿vale? Lo que tardamos en hacer todo el papeleo de matrícula, solicitar el visado si te hace falta, contratar el seguro médico y eso. Bueno, pues es muy poquito tiempo Alejandro, así que cuanto antes te pongas, antes llegaremos a Londres, ¿vale? Y la última pregunta del día nos escribe Salomé Sánchez desde Colombia. ¿Puedo renovar la visa de estudiante mientras estudio inglés en Londres? Pues sí, Salomé, sí que puedes renovar el visado de estudiante, siempre que el periodo de estudios no supere los dos años de duración, ¿vale? Pero igual, Bingo se encarga de eso, nosotros podemos hacerte la renovación del visado si ya estás aquí y es lo que te interesa, así que igual solamente tendrías que escribir, explicar tu caso y nos ponemos a ello. Chicos, os insistimos, escribirnos, ponernos en contacto con nosotros que lo hacemos todo de forma gratuita. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy, tenemos que darle las gracias por toda la información súper detallada que nos ha dado y estamos seguros de que va a ser súper útil para todos vosotros. Así que nada, Sofía, hasta aquí la entrevista de hoy y tenemos que dejarte. Nada, gracias a ti por la oportunidad y espero que cualquiera que nos escuche que esté pensando en lanzarse y venirse a vivir a Reino Unido o en mi caso a Londres, que lo haga. Desde mi experiencia yo puedo decir que eso, yo estoy genial aquí, espero quedarme todavía mucho tiempo y nada, que de verdad después te lo pasas genial, te llevas muchas cosas positivas de vuelta a casa y encima si lo haces conmigo pues ya ni te cuento. Y nada, Sofía, contamos contigo también para la segunda temporada del podcast de La Huella. Sin duda, o sea, por supuesto, ahí estaré. Venga, perfecto, pues entonces hasta la próxima y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Un saludo a todos. Venga, un besito. Hasta luego. Chao. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en jingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. Hasta la próxima. Nos vemos familia. Chao, chao.